Lectura espiritual para el martes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por los montes y collados. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra. ¿Qué significa se dispersaron por toda la tierra? Quiere decir que buscando los bienes del mundo apetecen la gloria terrena. Esto es lo que aman. Esto es lo que desean. No quieren morir para que su vida quede oculta en Cristo. Se dispersaron por toda la tierra a causa del amor de los bienes del mundo y porque son en verdad ovejas desperdigadas y sin rumbo por toda la tierra. ¿Viven en diversos lugares? Una única madre, la soberbia, las engendró a todas. Al igual que una sola madre, nuestra iglesia católica ha dado también a luz a todos los fieles cristianos esparcidos por todo el orbe. Nada tiene de extraño que la soberbia engendre divisiones y el amor unidad. Nuestra madre, la iglesia católica y el pastor que en ella mora van buscando por todas partes a las ovejas descarriadas y perdidas. Fortalecen a las débiles, curan a las enfermas, vendan a las heridas por medio de diversos pastores, los cuales, aunque se desconozcan mutuamente, son de la iglesia, pues ella con todos está identificada. De esta forma, la iglesia crece como una vid y se extiende por toda la tierra. Los malos pastores, en cambio, son como osarmientos inútiles que, a causa de su esterilidad, han sido cortados por la podadera del agricultor, no para destruir la vid, sino para que ésta continúe existiendo. Aquellos sarmientos, pues, han quedado en el mismo lugar donde cayeron al ser cortados. La vid, en cambio, extendiéndose entre todos los pueblos, reconoce como propios los sarmientos que en ella permanecieron y considera como cercanos, así, aquellos otros que le fueron cortados. La razón por la cual se preocupa de los sarmientos cortados, como si se tratara de algo que le debe permanecer y pertenecer de nuevo, es aquello que afirma el apóstol, poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Llámense, pues, ovejas descarriadas del rebaño, llámense sarmientos cortados de la vid, Dios, el pastor supremo y verdadero agricultor, es poderoso tanto para hacer volver a la oveja al buen camino, como para injertar el sarmiento desgajado. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las cuidase y saliese en su busca. Ninguno, en efecto, de entre aquellos malos pastores fue tras ellas. Ningún hombre salió en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Fíjate cómo empieza. Es como si se tratara de un juramento que hace el mismo Dios, poniendo a su propia vida como testigo. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. ¿Y quiénes son los pastores que han muerto? Aquellos que buscaban sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. ¿Se encontrarán otros pastores que, sin buscar sus intereses personales, busquen los de Cristo Jesús? Los hay sin duda, y los encontraremos, porque ni faltan ahora, ni faltarán nunca.